A ver, a ver, aquí está, aquí está, adornos de Halloween, esto es lo que busco. Guau, aquí está, va a ser un Halloween terrorífico. Leo, ¿ya viene? Sí, sí, prepárate. Esto es Halloween, Halloween, vamos al Halloween, Halloween. ¡Oh! ¿Qué graciosito? ¿Qué queréis acabar conmigo? ¡Qué graciosito sois, eh, cuando queréis? ¡Oh! Te hemos dado un susto terrorífico, eh. Sí, sí, muy terrorífico. Venga, vamos a adornar. ¡Qué graciosito sois! Dejo la máscara aquí. ¡Anda, vamos! Vamos a decorar la casa de Halloween. ¡Halloween! ¡Eso es Halloween! ¡Adi, adi, 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 adi. ¡Hola, mamá! Venimos con papá y traemos más a los montes de Halloween. ¡Vamos a la casa de la casa terrorífica! ¡Halloween! ¡Halloween! ¿Qué es eso del Halloween? ¡Pero si estáis llegando a la casa, ¡echa un desastre! ¡Halloween! 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 ¡Vamos a ver un montón de adornos! ¡A ver, a ver! ¿Qué es por aquí? ¡Dame, dame! ¡Que yo también quiero adornar! ¡Toma! ¡Pues la manita aquí! ¡Que quedará aquí no! ¿Y qué es esto que me habéis puesto aquí? ¡Vais a coger más feo! ¡Halloween! 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 ¡Hey! ¡Halloween! ¡Estos padres no saben bailar! ¡Le vamos a enseñar! ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! 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 ¡No! ¡El baile de la bombia! ¡El del esteleto! ¡El zombi! ¡El zombi! Es cierto, es cierto, bailes muy bien, ¿eh? ¡El vampiro! Chicos, ¿me podéis pasar más telarañas? Que me he quedado sin telarañas No, aquí no quedan Yo he visto un montón de telarañas abajo en el cuartillo de la escalera ¡Vale, ya voy a por ella! A ver, a ver... A ver, a ver... Uy, ¿y eso qué es? Una caja... ¡Qué mala! Parece que guarda algo interesante Voy a ver... ¡Guau! ¡Qué culo! ¿Es un medallón? ¡Hola! ¡Es un colgante de oro! ¡Ay! ¡Me he pinchado! ¡Ay! ¡No me gusta este medallón! ¡Ay! ¡No le he pinchado más tú! ¡Yo traigo más telarañas! ¡Muchas lucias, Leo! ¡Es un melón! ¡Pues malo! ¡No me pides! ¡Pues eso por ahí! ¡Leo, ¿qué te sucede? Nada! Que no pides en el bebrinador del Halloween ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! Esto tiene mala pinta, eh! ¡Venga! evitamos infecciones. ¡Qué cara! Me veo un poco pálido. Pues sí que hago mala cara. A ver si mamá tiene mucha razón con eso de comer más verduras. Bueno. Hola, papá. ¿Qué haces? Hola, Lillo. Me estoy preparando las chuchas de Halloween. Genial, porque tengo hambre. Ah, muy bien. Toma, pues prueba alguna. ¡Qué buena pinta! El gusano. El gusano. Buena lección. Está muy rico. No me gusta. ¿Qué no te gusta, Lillo? Pero si a ti te encantan las chucherías. Y esos gusanos son tus preferidos. Algo te pasa, ¿eh? Uy, pero si te veo muy pálido. A ver, a ver, ¿no tendrás fiebre? Uy, pero si estás helado. Estás muy frío. Lillo. Toma, cómete una chuche. A ver si te recuperas un poquito. ¡No! Ay, hola, Leo. Estás aquí. Ayúdame a decidir. Anda. Vela o candelabro. Lo quiero poner aquí. ¿Qué te gusta más? Uy, Leo. Te veo un poco extraño. ¿Estás bien? Leo, estás muy pálido. ¿Y? Y frío. Hijo, ¿qué te pasa? Me estás preocupando. Tendrá calor. Está muy frío, Leo. Ven. Ven, pégate a mí. A ver si entras en calor. Mamá, no me encuentro muy bien. O hijo. A ver si vamos a tener que ir a los médicos. Guau, Leo. ¡Qué chulo te ha quedado todo esto, eh! Si parece que hay hasta niebla y todo. Uy, Leo. Estás muy pálido. Te estás maquillando de zombie huevo. Leo. No se ven tus reflejos en el espejo. Bueno, estarán fallando las pilas del espejo. Qué raro. Pero los espejos funcionan con pilas o van a la corriente. ¡Guau! ¡Leo, que te ha pasado! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡No te lo voy a creer! ¡Mamá, mamá! ¡Es Leo! ¡Se ha convertido en un vampiro! ¡Ya viene! ¡Ah, tú también, mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? ¡Papá, tú también! ¡Socarlo! ¡Papá, tírenla por mí! ¡Papá, tírenla por mí! ¿Qué es eso? ¿Y por qué brilla? Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Pero dónde estoy? No lo sé, no recuerdo nada. Yo tampoco. ¿Qué hacemos aquí abajo, así? Pero si yo estaba comiendo chuches. ¿Qué hago aquí? ¡Qué cosa más rara! Pero Miquel, ¿qué haces en el suelo? ¿Qué pasa? ¡Miquel, papá, Leo, mamá! ¿Pero qué pasa? Chicos, os habéis convertido en vampiros, ¿eh? ¡Más hombres! Y todos lo han convertido a este medallón maldado. ¿Qué? ¿El medallón? Pero Miquel, no toques ese medallón. ¡Qué pincha! Chicos, os tengo que contar una cosa. ¡Este medallón es muy peligroso! ¡Habrá una constitución de asedores! ¿Qué dices? ¡No creerme! ¡Ira para arriba! Como está circulando todo, se te han olvidado la mente de las cosas. Estos niños tienen imaginación. Ya han visto más dos de las cosas. Esto es Halloween, Halloween. ¡El premio para el grito más terrorífico de este Halloween es para Mamatube! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Qué ilusión me hace! ¡Gracias! Me ha costado mucho esto ¡Qué bueno! ¡Me he tenido un poquito, eh!